Jesús Tecatito Corona impuso dos nuevas marcas personales con el Porto, luego de aparecer como titular en el duelo que emprendieron ante el Benfica en la primera liga. El futbolista azteca llegó a 246 encuentros disputados con los dragones para superar por uno la marca de Héctor Herrera y colocarse como el mexicano con más juegos en la historia del club, quedando como el cuarto extranjero con más apariciones, solo detrás de Lujubinco Durulovic, Elton Da Silva y Alcicio Pire. Por otro lado también se convirtió en el mexicano con más partidos en la liga de Portugal con 165, conociendo que Héctor Herrera se quedó en 164 y Raúl Jiménez en 80. El Tecatito es una de las piezas más importantes dentro del Porto, en la presente temporada tiene dos tantos y acumula ya 10 asistencias, la más reciente ante el Benfica en un duelo trascendental para seguir con opciones en la liga doméstica. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.